Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos Nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocemos Por eso le quito el seguro a mi globa, gente como tú que se trae en Roboco Aquí te cachamos y te quitamos todo conmigo, no, no Ten cuidado, cielo te cae y te toca Y por chota tu boca te llena en moca Mi loco de lejos tu demás se ve, pero un palomo con careta ya yo le llegué Tienes que darle, gracias a Dios, tú lo que tienes es suerte Que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte Dame, dame, dame banda, que yo no ando en gente Tu disparate y mi música son diferentes Alguien se dio luz, tú no eres tan inteligente Pa' choca con esta patana de frente Pa' que te pones como un tiguerero mina El calentón llegó a tu esquina, te cuido si desafina Siempre te la pongo en China, que tú eres de gelatina Tu flow es de calalá, tigueres de calamina Sujeto me llamo pa' que lo prenda, prenda Con música que le gusta la realenga, lenga Mangue, mangue, pues venga, venga Se prendió la cuarentena, manega Atención base, individuo lo de G29 De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo De que estás matando, que te estás buscando, que tú estás razando Que estás rajando con todo el mundo Palomo, Pariguayo, que tanta mierda que estás hablando Así prendí buen fuego, me desacaté Y por tu misma gema fue que te llegué Que te tiró pa'lante, me enseñó tu clavo Y allá mi mito fue que te aplomí Miren bolsero, venga todo a mamá Tú sabes, se lo digo, este loco Ustedes ninguno ya son para Tu flow de lacra no cuide ratón Si ya yo me quille, el fuego se estancó A todos esos guardes matas ya le entramos a plomo Teddy blanco, mono blanco, dile a Fieto ¿Qué te diga Nacho? ¿Cómo? Yo le meto un cuchillo por la barriga Ya, 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 ya Me lo convence que llego la grasa y le estoy regalando careta al que se disfraza Dime tú que es lo que pasa, en enero pregunte por ti Tú no eres duro ni por tu caja La gente que tú cuentas me hacen el saludo Y me montaron de ti que tú no eres puro Nosotros la agarramos, la prendemos y te la matamos en locura Baje con el combo demasiado duro, la gente que son Más prendido que en el infierno Voy en el pecho con tumba gobierno Contando dinero no me duermo, yo voy a ser eterno Como yo el tan retro y moderno Me respetan en el templo A mí no me vengan con cuentos Voy a poner un metaldón Con toda la cadena de este movimiento Estoy en la barra tomándome una jarra Celebrando que soy el mejor barra por barra Mi lenguaje no se vende ni se amarra Soy una leyenda viva, una cabra de carne magra Haciendo safe play en las sesenta Estoy muy delgado con el combo de los setenta Yo soy la droga que se vendió en los ochenta Cartoon Newell en los años noventa Medalla de oro golpeándote en los cortales Esta migla suena diferente y es por mis vocales Me quedé con los canales y con todas las señales Y si nos vamos a competencia no llegan ni a las finales A ti te conocen por bocón no por tu música A mí me conocen porque mis rimas son únicas El generalísimo no coge súplica Cartas Cabal soy el mejor de la república Esto es Dembow de Tigre con Guayaera Mi respeto a todo aquel que me la da de vera Estamos frios, estamos rompiendo barreras Los mejores de los minas andan con el mejor de red Tu eres duro si, pero por tu casa Tu mente en mano, pero por tu casa Tu eres la vaina, pero por tu casa Llegó Riggiri con el de la Lamborghini El tipo que se robó tu perro en bikini mi fortuna La comparan con Bichini Y ahora soy el dueño del naco y piantino Pasorilla, maldito raperito de pacotilla Rapeando, te parto la semilla Y lo que tú tienes diamante Los gatos en una semana de blow y varilla ¿Qué está pasando? Te noto tenso, no está sonando Yo estoy subiendo, tú estás bajando Te veo lambiendo, tú estás abusando ARD, tú no estás representando Y mientras KPR entero, tú se lo estás mamando Si ustedes son más duro que yo Es el que representa mis riquezas y mis bienes Porque tan grande y gordos es lo que tengo mis fortunas Te digo que parezco que nací rico de cuna ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa loco? Yo soy tú y yo conmigo, no choco De alma rosa traje tesao Saqué mi cuenta y le saqué los mocos, quedo loco Si tú no haces party, no haces dinero Coño loco, pero qué cojones No soy tarjetero ni al Capone Pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones Tú eres duro sí, pero por tu casa La NASA ni el diablo saben dónde tú vives Dale solo pa' ver si revive No van a tener más palos si el negro no lo escribe Tú eres duro sí, pero por tu casa Ahora te lo van a enterrar Sin grasa Llego el más rico del movimiento, ustedes lo saben Rico de intelecto y en el banco no cabe Encontrarte unos contables socios pa' que te aclaren Que una sola tienda mía son tres veces tus Malaren Oyo, la marca queda para tener una ametralladora Pero que no dispara, tú estás dando entrevistas La hoy es así, a ti nadie te veía por tu foto con JC Lapis te dejo ancho, porta de pancho Lo que era un coge gancho, lagarto Juancho Vendiendo trapos me busco más con capo La joya te puso humilde, maldito sapo Tú eres un vente de tabaco, yo soy el chapo Ahora voy por ti, como dice el napo Voy por ti, como dice el napo Tú eres duro sí, pero por tu casa Tú metes mano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa Móvalo con brisa bro, que es lo que pasa Nosotros damos alante, aquí no se amenaza Tú eres duro sí, está bien, pero por tu casa Lima, produciendo John Chapitzao, sujeto oro, secreto El famoso biberón Shadow Blow, químico ultra mega Musicólogo en libro, Toxicrow Black Jonah, lápiz consciente Tú estás loco, eh Mira muchacho Eso es loco, eh Entonces, исcaso